La Siempre Amorosa En mi flor, la voz sexual de tu corazón Juntos a los que avances del amor Cózalo, cózalo, cózalo ¡Yugui Najma! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, mamita! Dime si es un delito amarte con el alma ¿Acaso es un pecado enamorarse de verdad? Te entregué toda mi vida y mira como me pagas ¿Acaso tú te burlabas de mi noble corazón? Tú volverás por mi amor Todo arrepentido, tú volverás Tú sufrirás y llorarás Lágrimas de sangre y del ojo Tú volverás por mi amor Todo arrepentido, tú volverás Tú sufrirás y llorarás Lágrimas de sangre y del ojo En la vida Solo una vez se vive Y por eso Hay que vivir Como si fuera el último día cada día Y te lo dice La siempre talentosa ¡Elligar! ¡Muévete, mamita! Dime si es un delito amarte con el alma ¿Acaso es un pecado enamorarse de verdad? Te entregué toda mi vida Y mira como me pagas ¿Acaso tú te burlabas de mi noble corazón? Tú volverás por mi amor Todo arrepentido, tú volverás Tú sufrirás y llorarás Lágrimas de sangre y del ojo Tú volverás por mi amor Todo arrepentido, tú volverás Tú sufrirás y llorarás Lágrimas de sangre y del ojo Y grabando Con Jackson Callita Para todo el mundo entero Simplemente éxitos Con esa cadencia de siempre Tú volverás por mi amor Todo arrepentido, tú volverás Tú sufrirás y llorarás Lágrimas de sangre y del ojo Tú volverás por mi amor Todo arrepentido, tú volverás Tú sufrirás y llorarás Lágrimas de sangre y del ojo Y nos vamos por todo el Perú El departamento de Cusco Alequipa La ciudad heroica de Sagna Montegua La gente linda de Hilo Mis amigos del departamento de Puno Mis amigos de Zandia San Juan de Loro Putina Pungo Bueno, vaina, 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 sí Cómo se siente, cómo se goza Unita más Otra y está más Unita más Otra y está más